La biosfera maya alberga una gran biodiversidad, con miles de especies que todavía no se conocen en los catálogos de biología. Sin embargo, muchas de estas están en peligro de extinción. El Programa para la Conservación del Jaguar de Wildlife Conservation Society Guatemala elabora un estudio para contabilizar la población de estos animales, para lo cual utiliza cámaras fotográficas de alta velocidad para fotografiarlos en su hábitat. El jaguar es el tercer felino más grande en el mundo y el más grande en América. Sus manchas en la piel son como sus huellas digitales, son una característica única en cada uno de ellos. Este felino se alimenta de coches de monte, pisotes y armadillos. El estudio, aunque es para estudiar a los jaguares, se ha encontrado con otras especies como el puma con color, el segundo felino más grande del continente, así como el ocelote, muy parecido al jaguar pero más pequeño. En Guatemala el mamífero más grande es el danta, un herbívoro que vive por lo general cerca de los cuerpos de agua y es presa de los jaguares. Los campesinos del norte del país matan muchas veces a los jaguares debido a que éstos a su vez matan animales de corral para alimentarse. Otras especies como el tepescuintle también están amenazadas debido a que son utilizadas como alimento, así como el faisán, cuyo plumaje es además muy apreciado, ya que presentan un diformismo sexual entre hembra y macho. La iniciativa de Wildlife Conservation Society busca que las políticas de conservación de la biosfera maya, en especial del parque La Laguna del Tigre, se tomen en serio y se reconozca el valor que tiene su conservación. Gracias por ver el video.